Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es miércoles 20 de septiembre, Benjamin Netanyahu se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU, en el encuentro público previo a su diálogo en privado y en alusión a la reforma judicial, Netanyahu prometió que Israel continuará preservando los valores democráticos que comparte con Estados Unidos y expresó su esperanza de que bajo el gobierno de Biden se pueda lograr un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Por su parte, Biden reafirmó el fuerte lazo entre ambas naciones, instó a Jerusalén a tomar las medidas necesarias frente a la tensión en Judea y Samaria, prometió hacer todo lo posible por evitar que Irán obtenga armas nucleares e invitó a Netanyahu a la Casa Blanca a fines de año. Yair Lapid, líder de la oposición, acusó a Netanyahu de haber perdido el control de sus ministros en el gobierno y señaló a estos de buscar políticas peligrosas que amenazan a la seguridad nacional. Lapid instó a Netanyahu a contener a políticos como Itamar Ben Gevir o Betzalel Smotrich, pues de lo contrario advirtió se podría pagar con vidas humanas. El Shinbet acusó a Hamas de orquestar un reciente intento de contrabando de material para explosivos desde la franja de Gaza hacia Judea y Samaria, donde se cree que se utilizaría con fines terroristas. El organismo indicó que dos palestinos originarios de Judea y Samaria que viven en Gaza, como resultado de un intercambio de prisioneros, estuvieron involucrados en esta acción. Durante la noche del martes, alrededor de 300 personas rodearon una sinagoga en Tel Aviv para increpar y forzar la retirada del rabino Igal Levinstein, quien cuenta con un historial de abierta homofobia y sexismo. También buscaron confrontar al rabino Israel Seira, del organismo Rosh Yehudi, envuelto actualmente en polémica por buscar colocar una mejitza durante el servicio de Yom Kippur, que se realizará en la plaza Dizengof. El incidente fue condenado por el ministro de finanzas Betzalel Smotrich, quien acusó a los manifestantes de actuar violentamente y calificó a lo sucedido, dijo, como una escena proveniente de los peores momentos de la historia judía. En una entrevista a la cadena estadounidense CBS, el ex primer ministro Eud Barak manifestó su temor de que las protestas en Israel contra la reforma judicial puedan llegar a presenciar la pérdida de vidas humanas como resultado, dijo, de violencia que pudiera ejercer la derecha. No obstante, Barak dijo creer que la situación no escalará nunca a una guerra civil. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.